Esta semana, en la sección de preguntas picantes, le di dos opciones a los jugadores de tenis. La primera es que medían cuánto dinero tenían en su cuenta de banco. Y la segunda es que medían cuántas veces habían tenido sexo en el último mes. Bueno, te voy a contestar a la segunda. Ay, fíjate, contesto la de dos. ¿La puedo chequear? En la cuenta del banco. No, boludo, es re picante. La del banco voy a decir. No, durísimo, durísimo. ¿La pusiste qué? ¿Cuántas veces hice sexo? No, boludo, yo no puedo con todas esas cosas. Me mando el muere. ¿Y dónde voy arrancando el año? 70.000 pesos, eh. Argentinos, ¿no? Si quieres ver, también muestra de ahí. Tres meses. ¿Por qué haces esta pregunta? Ya saben, para ver las respuestas completas, el video está en mi canal de YouTube. El link está en la descripción.